Es algo que en campaña, cuando veníamos en campaña y hablábamos que el tema de transporte para Chacicó era complicado, que era difícil porque todos los años cuando empezaba el ciclo electivo no sabíamos si íbamos a contar con el transporte. De hecho, este año tampoco se contaba con transporte ni solo para Chacicó, sino para ningún lugar de la zona rural, porque la provincia todavía no está organizada en ese tema. De todas maneras nos hicimos cargo con el Fondo Educativo, pero bueno, este era un tema que le queríamos dar una solución definitiva porque todos los años había problemas, porque no hay gente que quiera venir por lo que paga la provincia, el kilómetro, era imposible contratar un servicio decente para que alguien pueda invertir realmente. Aquel que tiene un capital por los caminos como están no quieren invertirlo y venir a ponerlo acá. Y bueno, la realidad era que necesitábamos hacer una decisión política de comprar la combi como compramos, que es una combi de 16 asientos, equipada con aire acondicionado, butacas reclinables, servicio de satelital de sonido. Una combi, la verdad que hemos conseguido una combi espectacular. Y también tuvimos la suerte de conseguir esta Kangoo, que ya no viene más, que no se fabrica más, de 7 asientos, que ya está homologada porque si no hubiéramos tenido que comprar una común, pero después hay que llevarla a homologar a transporte para poder circular. Y bueno, tratamos por todos los medios de conseguir rápido, porque todos los transportes están tardando entre 100 y 120 días. Cualquier transporte que quieras comprar o vehículo que quieras comprar, la entrega es esa. Y bueno, tratamos de solucionarlo y así se hizo. Así que bueno, creemos que cuando hay decisiones políticas que tomar y se toman, la gente lo disfruta mucho más.